Avisanos cuando cortes para que no sigamos hablando mucho o no haga algo importante, ¿sí? Acción Para este peinado que vamos a hacer ahora, Marisla tiene el pelo seco, está como bien poroso y lo único que vamos a hacer, porque no queremos perder el volumen que ella tiene, es sellarlo y emprolijarlo con el cepillo eléctrico. Así de paso ven cómo funciona, que es maravilloso. Sobre todo en pelos lacios como el de ella, entonces el pelo de Marisla es bastante ideal para mostrar esto. Si quieren que el cepillo muestre todo su potencial, tienen que agarrar el mechón que van a cepillar y estirarlo y tensarlo, ¿sí? Porque eso lo que hace es que el calor del cepillo trabaje sobre el pelo bien estirado y tenso. Una cosa muy importante es tener el pelo desenredado y no querés dejarte el cepillo tratando de desenredar un nudo porque si no te vas a quemar el pelo dejándolo demasiado tiempo ahí. Miren cómo ya cambia la apariencia del pelo y ni les explico al tacto, si lo pudiesen tocar atrás de la pantalla lo verían. ¿Viste? Para la gente que tiene pelo lacio, pero que tiene mucho frispo, que lo tiene poroso, esto es... Y además, en general la gente que tenemos el pelo lacio somos muy malos haciendo planchita, brushing... Porque no se lo suelen hacer. Porque no nos lo solemos hacer. Entonces con esto estás como prolijo y solamente te cepillaste el pelo. Exacto. Incre. Bueno, vamos a mostrar las famosas trenzas. Vamos a hacer el famoso peinado de marina, que son dos trenzas cocidas invertidas que terminan en un rodetito todo enroscado acá atrás. Muy fácil, especial para estos días de calor cuando arranca el año. Una cosa muy importante es tener el pelo bien peinadito y que no abramos una raya en la parte de atrás. Porque queremos que el pelo quede como bien unidito cuando llegamos a hacer el rodete atrás, ¿sí? Voy a tomar una porción de pelo acá al comienzo. Ni muy finita ni muy gruesa, lo justo para que la trenza arranque con cuerpo. Obviamente en pelos quedan para hacerlo, ¿sí? Yo con mi pelo no me puedo hacer este peinado. Lo separo en tres partes más o menos iguales. Y la trenza invertida, lo que tiene de especial y distinto, es que en vez de trenzarla normalmente, haciendo esto, la trenzo al revés. Eso hace que la trenza quede como más despegada del cuero cabelludo, ¿sí? Entonces, voy a pasar un mechón por abajo. Voy a pasar el otro mechón por abajo. Y una vez que voy a pasar el tercero, es cuando le empiezo a agregar pelo, ¿sí? Cuando le agrego pelo, tengo que tener bien sostenido el mechón que le tenía que agregar. Lo tengo que tener bien sostenido con el pulgar y con el índice. Sostenido con el pulgar y con el índice y le agrego pelo. Clary, dijiste pelos que sirven para hacerlo. ¿Cuáles son los pelos que sirven para hacerlo? Y mínimamente abundantes. Ok. No hace falta que sea largo. No, largo con un pelo hasta casi que el hombro llegás. O sea, a mí de largo me podría llegar a dar, pero no me da de cantidad. Ahí la trenza me queda muy pobre. Ahí vamos. Sostengo con el pulgar y el índice. Agrego pelo. Lo paso. Sostengo con el pulgar y el índice. Agrego pelo. Lo que quiero mantener, a ver si Marina nos muestra, es que esto no se me abra. Entonces voy a ir muy cuidadosamente sumando el pelo de acá para no generar tensión hacia allá. Que no se me empiece a abrir una raya. ¿Ok? Una vez que llegué a usar todo el pelo que tenía que usar, termino la trenza de manera muy sencilla. La ato con una gomita abajo. La suelto un poquitito para que quede como más descontracturada y no tan rígida. Vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. Fíjense que logré unir las dos trenzas bien derechitas sin que acá se me abra una raya y quede raro, ¿sí? Y después hacíamos nudo, ¿no es cierto? Sí, yo hago como un nudo y después lo vuelvo a meter para adentro. Y una vez que tengo las dos trenzas terminadas, voy a hacer un nudo. Para empezar a enroscarlas y hacer el famoso rodetín. Miren como ya se unió todo. Y después, así como en la misma dirección en la que hice el nudo, voy a girar. Este lo voy a meter acá arriba. Y ya ahí tengo que tener a mano invisibles. Muy importante para tener este peinado. Porque voy a tragar esto por acá, este por acá. Y tengo que lograr esconder esa puntita que queda ahí medio mocha. Para que no se vea. Y lo mismo hago con el de abajo. Quiro todo el círculo, escondo la punta y lo aseguro, como dicen en inglés. Viste que en inglés dicen secure it con invisibles. Ahora se lo va a hacer Marina intuitivamente como se lo hace ella históricamente. Así, ven como queda la versión. Mal hecha. No, no es mal hecha. Es la tuya. Para que vean que con práctica se puede, chicas. Y ahora voy agarrando lo que puedo, como puedo. Y las terminás bien adelante. Las termino adelante. Hasta que vos no me dijiste que era una trenza invertida ni me había dado cuenta. Ni sabías que era una trenza invertida. No. Voy agarrando el pelo como puedo, como llego. Como tuve pelo largo, corto, mediano, intermedio y siempre me lo hice. Cuando tenía el pelo corto no me hacía el rulo y cuando me creció más el pelo me hago el rulo así. Lo hago así. Tuc. Mi asistenta. Me pasa el invisible. Muy bien. Clave la boca para ver los invisibles. Cuando uno está terminando de hacer un peinado es muy importante. Y el otro me pasa, claro. El invisible con la boca. Bueno, y ahí le pregunto a alguien que esté en mi casa si quedó bien o no de atrás. Está bien de atrás, está dignidad. Está muy bien. Esta versión salina. La escena. ¡Oh! La escena. Gracias.